para grabar a mí se me la guía un poco pero igual igual puedo pañoras a tu izquierda ya yo mantengo el curso nada ahí te voy atrás bien voy a 385 no trata de colocarte al lado mío 27.000 pies no tengo curso aquí ap es automático producto automático altura hold listo rumbo hold igual y va como una tabla esto claro ah pero estoy viendo la transmisión o sea la grabación y está entrecortado eso pasa está la grabación no la transmisión pero ahí sí mira cuando me salgo de la ventana ahí se ve impecable que raro eso pero sacó el cursor pero fíjate que me sacó el cursor y se ve bien una cosa más rara es raro eso al sacar el cursor se vea bien te pasa lo mismo a ti algo así me hace que estoy fuera claro que estoy fuera ya se ve impecable te vuelvo a pasar a ver ah si es ahí ya no importa quedate ahí no quedate ahí no quedate ahí no te veo los tirones eso sí a vos y a todos quedate ahí no bajan un poquito la altura no un poquito solamente un poquito la altura eso es ahí ahí dime tu velocidad 420 bajando ya perfecto eso yo voy 430 mantén eso bien 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 me estoy acercando voy a tratar de meterme por tu izquierda ahí voy dale uy qué bien te cuesta si cuesta 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 se me sube se me sube se me va se me va ahí está ahí voy ahí voy ahí uy sube y baja esto estoy intentando mantenerlo eso y tú también vas subiendo y bajando no chico si un poco si usted te va a tenerlo claro que tiene que poner el auto para irlo de ese pero bueno no importa no sé cuál es no pero vamos casi bien ahí voy acercando a poquito responde con trim eso eso voy a acelerar un poquito ya muy bien responde con trim al menos ya está más decenta ahí ya te veo ya bien bien super bien y bien 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 vamos bien muy bien anda haciendo un viraje muy leve por derecha muy leve por derecha 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 eso sí dale 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 eso aquí nos devolvamos montarena muy suave muy suave eso ahí mantente ahí eso ahí uy que él piense de eso eso tanto mantérenlo ahí eso te va a mantenerlo ahí muy bien se me está escapando se me está escapando se me está escapando Andresa 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 ahí vamos a la montaña que está al frente a eso Andresa ahí me desoliente si no sé a dónde vamos ahora voy a colocar el mapa voy a tu derecha ahora estoy mirando me desoliente no sé a dónde está la montaña de verdad es que me esoriente una montaña ay espérate espérate lo importante que te tengo a ti es visual manténlo a si te estoy viendo a ver espérate déjame buscar el mapa acá qué onda dónde se mete a punta arena a ver a ver a ver a ver tenés que entrar al menú igual no acá ah está arriba la montaña a la derecha a la derecha y atrás lo tenemos a punta arena para acá a la derecha y atrás acá sí ah se me perdiste ahora ah ya ya te sigo te sigo dale dale es raro que al colocar el mouse en el juego mismo se trabe eso hay que descubrir lo que aún no hay que descubrir por qué no sé ahí está todo trabado y saco me voy del menú mira pum y listo fluido ahí súper fluido ahí yo te voy siguiendo bien no hay para ver la grabación después cómo es la letra SSCI sí vamos bien vamos bien ah ya 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 está ahí tengo la estrecha ah ya bien vamos bien sí vamos bien frente ahí te tengo frente veo una pura lucecita pero te tengo al frente bueno lo otro igual que tengo que ver por qué no las placas de tránsito no aparecen igual ese puede ser el avión te lo veo impecable así ahí está la ventana arriba va bajando un poco le puse un poquito de afterburner para alcanzarte velocidad 460 ah ya con razón ya me voy a tu 6 y te veo en el mapa te veo es muy inestable si que voy con trim y todo pero igual es inestable sí uy se empezó a escurecer más ahora no se ve bien cuéntame la velocidad por favor 427 no ya yo hay 500 ahí para alcanzarte ahí ya te va más cerca ya 510 cerca más cerca bajando un poquito voy a aparecer por tu izquierda mejor bien vamos a ir acercando ¿tú velocidad final ahora? 440 ya 460 es muy sensible la joya sí hubo ahí lo que tengo abajo me voy a 460 agarro por el lado del mar dale dale pero yo estoy acelerando no sé dónde estamos por la parte de atrás parece ah ya listo ya ya sé vamos por atrás sí ahí veo la pista vamos a tener que entrar al mar y entrar por la 25 por eso te dije sí exactamente ahí te tengo ya sí ya estamos bien ya la velocidad sigue en 460 ¿no? bajo lo bajé a 370 y 380 casi ya uy te perdiste ahora ahí está voy a acercar bien ahora sí se ve lo tengo en visual abrir el mapa arriba si quieres yo no tengo abierto el mapa no sé ya me ubiqué ya que no quiero que abrir nada si no se me va a trabar esto ahí va a super estar va a super estar bueno esto me pasaba con el digital pero no sé qué hice que solucione eso ahí vamos ahí vamos están apareciendo las estrellas acá en mi mapa exacto exacto ahí está ahí está tengo el mapa a mí no sé qué está pasando estoy tocando baja velocidad pero igual solo un poco no sé cuál te vas a te pasemos 54 ah sí ahí te alcanza vamos a poner el mar la punta arena dale y me voy a ir con este curso esta es la ciudad espectacular de 10 10 10 uuuh escuché ah todavía me va listo ahí está más que un poquito la altitud por lo menos los 10.000 pies vamos a acercar ahí tenemos la ciudad nuestra izquierda muy bien vamos a aportar el asiento perfecto es como bajar el brillo de la pantalla está muy fuerte las luces no distingo bien como está oscureciendo queda muy fuerte así tiene para regular el tablero la mano es que no puedo poner el puntero por si no se va a atrasar estoy tratando de alcanzar así en el puntero no se te traba y así con el puntero hacer un poquito más de día ahí estamos gírate a la pista gírate a la pista gírate a la pista yo voy a tomar posición voy voy mirando ahí tengo pista al frente por acá en el flap no, espera, tiene el flap tiene el flap tren abajo ya lo bajé voy que me que pesado en el control vamos a jugar con el trim ahí vamos como se ve de noche espectacular el tablero ahí está va atrás va atrás despacito vamos a sacar la gafa pegarle ahí vamos ahí vamos estamos en la pista no está cruzado voy cruzado ahí está la pista y la cruzado estoy corrigiendo corrigiendo ahí te veo va cruzado José Iber estoy está viendo el clino ahí el flap ahí te veo está ayuda es que me aparecen ahí no sé cómo sacarla me molesta esa ventana emergente está abajo va a ser como cruzada esta terrestre si a mí yo me la voy a pie de la noche estoy cortando tú vas más cruzado que yo no la veo iluminada la pista ese es un detalle la otra vez me decía el tipo de simulación que pasaba eso un buco digo que no está iluminado fíjate a no ser que uno pide hablar con la torre puede ser ah puede ser por eso voy a terminar la vuelta yo tengo la pista al frente acá estoy bajando claro está iluminada que raro bueno de lejos se veía iluminada cuando nos acercamos se apagó uy no tengo idea dónde está la pista acá no sé no sé si voy no a ver está cruzada acá parece sé que la tenía abajo ahí está ahí está creo estoy tonteando no no tengo acá está acá está acá está uy estoy cayendo en el store no está iluminada esta cuestión ya bueno aquí ya tengo yo sé que estoy en la pista ya estoy en la pista no lo alcancé yo ahí voy bajando un guatazo listo listo entierra ahí he cortado está estamos entierra entierra ya bien 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 voy a abandonar por izquierda voy a tratar de comunicarme con la torre agarrar el puerta que se trae quiero salir de duda voy a probar bueno ya al menos despeje la pista es que te deje libre a ver vamos a ver si es con el ATC ahora puedo vamos a ATC vamos a llamar a torre a ver sintonizar tierra dice autorizar rodaje está a puertas ahí estoy veo que está pasando ahí no fíjate que no estoy rodando a puertas ahí autorización para rodaje voy a modificar un poquito el horario a ver si es que al cambiar el horario se cambia la luminosidad a ver se puede pasar el lenguaje al castellano cuando te hablas a ver estamos de día luego de noche ahora noche 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 no fíjate estoy de noche noche y nada de hecho sigo con todo para no veo ni bolas ahí está las puras luces del del avión no no tengo a ver aquí está aterrizaste la pista no está iluminada es que ahora voy a cambiar la aería ahora la puse aérea ya está trabajito o quizás a ver quizás la óculos tiene que estar encima a ver ahí por encima pues igual ah ya sé por qué ya ya descubrí por qué tiene que estar espérate deja no estoy seguro a ver espérame ya ya se lo quiere y se ve fluye tiene que estar cuanto se llama el óculos pirro y el juego y la ventana del juego en la misma pantalla puede estar en pantalla separada ah sí está bien eso es eso es amigo uno encima del otro si no Google está consumiendo doble recurso eso es ahora anda de 10 mira descubrimos algo nuevo bueno creo que estoy grabando así estoy grabando así que quiero grabar déjame que voy a probar ahí te veo creo ahí está al lado mío voy a fregar claro y obviamente al estar encima se me ve más trabado las gafas en la grabación creo que se ve sí la grabación se ve bien el mirror se ve doble también el mirror se ve doble pero porque lo pusiste doble quizás estaba como para que para que se vea en una pantalla a ver espérate con f2 sacan los margentos los margentes ok con f2 en el mirror cierto si tú apretas f2 desaparece el menú de arriba sí ya perfecto y si te ve en una pantalla o en doble el mirror en doble ya entonces hay un botón pero estoy viendo acá no no es ese el f4 ya está ya lo re le puse el lugar así también pero con f4 tienes para cambiar vistas también por ejemplo lo bueno es mirror por ejemplo yo ahora voy a colocar ahora voy a colocar en pantalla doble yo ya el mirror en pantalla doble ahí entonces que va a pasar ahora cuando yo grabe o sea esto mismo que estoy haciendo ahora lo voy a tirar al aire y se va a ver en 3D lo podés subir en 3D sí se puede ahora por eso es que está en doble por ejemplo ahí a ver estamos ahí estamos en doble estamos con menú tiene que ser ahí ahí y ahí ahí estamos en doble a ver se puede subir a ver cómo se ve esta pantalla doble no te veo en el piso ahí va suelo no más igual estoy mirándolo ahí ahora yo voy a tratar de tirarlo arriba voy a tirarla arriba yo ahora me lo subí ahí estoy subiendo 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 lo voy a soltar perfecto sigo en mirror perfecto sigo en mirror ya ahora esto mismo que estoy haciendo se va a ver en 3D amigo José voy a tratar de volar un poquito ahora para que después descargue este video y te lo envíe y tú con las gafas tienes que colocar este mismo archivo de video en las gafas y no vas a ver 3D en YouTube no te lo detecta ah en YouTube sí perdón sí en YouTube en YouTube lo debería ver como en 3D voy a mover mi cabeza en la cabina perfecto ahí estoy mirando los diferentes menús perfecto me llama la atención que no te pueda no veo tu placa de tránsito lo único que me quedo con duda voy a hacer un vuelo rasante uy se ve que se me va esto rasante voy ahora rasante ah ahí te veo ahí te veo que va saliendo eso sígueme puede ser un loop up al loop up loop loop completo ahí ay ay vamos 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 es un loop completo ahí voy a salir casi arriba de la torre de control ahí uy voy insolado se ve se vio muy muy bueno eso muy muy bueno se vio en un círculo orbitando la pista en el aeropuerto en órbita 5 mil 5 mil saltito por ejemplo a mí se ve más trabado en las gafas porque obviamente no sé debe ser algo de configuración no no esta se ve si se ve a salto no si ah si es normal porque estás grabando no ahora si pero igual salto igual hay que tener mucha altura no por ejemplo si ahí te veo ahí te veo ya sigue por la carretera derecha vamos a la ciudad vio de arriba tuya por la carretera dale carretera no hasta tu derecha ahí eso yo voy detrás tuya voy a tratar de acercar eso ya voy a estar acercando eso cuando vayas pasando la ciudad vira por izquierda y vamos al aeropuerto ahora la aterrizamos bien indícame tu velocidad para que no te pase largo 800 a tope estoy viendo ahí estoy pasando por arriba de mi laburo acá ni con eso alcanza pero no es tan rápida como el tope ahí como se ve el vapor ahí de condensación dale vamos al aeropuerto ahora no se no se no se no se el botón derecho del modo gracias voy a la base porque te perdí así que voy a la basada así que casi 700 kilómetros por ahí ok está nivelando acuérdate que con la tecla Z es el piloto automático de cualquiera porque se te nivele y la voy a apular un poquito al frente ya oh gruesa ya perfect muy bien voy a buscar ahí un poquito al frente vamos a bajar velocidad tren abajo qué raro que no vea la pista iluminada si se ve de noche de lejos la pista iluminada cuando te acercas se apaga no pero ahora de día tampoco está iluminado quizá una de las asistencias que borré la que desactivé con eso si si eso debe ser yo tengo un ojito caga redondo que me están molestando uy que ando pasa si se me levanta como loco esto no tengo pista iluminada y voy cruzado pero igual que ando y estamos pista al frente si podemos atravesarlo un poco largo pero ahí vamos uy pasaste por abajo qué buena buena seriosa uy ahí tratar de subirlo un poquito creo que tope listo entierra oye se frenó este se frenó qué buena oye pero frenó como no sé como y le puse el freno en el aire si bueno hoy se frenó pero como loco voy a colocar las opciones porque creo que de las pistas algo pasó voy a mirar ahí mirando 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 bien voy a crear la rampa 3 no ahí te veo perdón acá no sé cómo se abre acá ni idea carly vayas del campo ese etcétera va bien hasta el momento va bien 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 está aeropuerto punta arena pasando la manga 1 aunque estos son los vuelos comerciales pero bueno vanlo acá no manga 2 ahí saludando a la gente ahí manga 3 estamos acá ok vamos la 3 mirando ok llegamos ya parking brake listo apago motores ok ahí te veo perfecto la vista exterior engine engine hola batería no sólo están acá acá no está perfecto shift eh ¿qué se llama? ah era eh control shift izquierda y la letra E perfecto ahí se da perfecto no no lo apago ¿eh? me se apago ¿me se apago? no alguno anda otro no ¿eh? tú miras se apago ya está más para ya escucho el motor ya encendió yo estoy en silencio absoluto acá en la cabina perfecto la manga acá perfecto voy a cortar la transmisión la transmisión la grabación ¿qué?